¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con el Rey Carlos. No parecía que lo fuéramos a ver en los próximos días, tanto en cuanto, pues bueno, solamente desde que se supo lo del cáncer, lo hemos visto una vez en la iglesia, digamos que eso era un poco para que viéramos y nos tranquilizáramos, cosa que no están haciendo con Kate, por cierto, y ya luego en su casa, evidentemente todo muy preparado, con la prensa, me imagino que un solo medio de comunicación de la Casa Real, que luego difundiría las imágenes, con el primer ministro británico y poco más, poco más hemos sabido hasta entonces, pero parece ser que el fallecimiento de un amigo de la familia real ha hecho que salga de sus aposentos hasta tal punto que se le haya visto sonriendo. Bueno, en teoría, en The Sun, uno de los mejores, o digamos de los más importantes medios del Reino Unido, dicen sonriendo. Yo para mi parecer, sinceramente en las imágenes, porque no hay una y varias, me parece una sonrisa forzada y yo creo que lo veo bastante decaído. Es decir, se han juntado una serie de astros en la Casa Real británica, pues bastante fuertes, ¿no? Sarah Ferguson, recordad, Kate Middleton, el propio Rey Carlos III, y este chico que tenía 45 años, súper joven, delgado, tal cual, deportista, estoy flipando. Mi gente, y todo en extrañas circunstancias, mi gente, como decía, comenzamos. Así que, si os parece, vamos a comenzar con esta noticia de The Sun, como decía, medios digitales británicos, para hacernos un poco al cuerpo a la idea de qué es lo que está sucediendo en Windsor. Y es que el Rey Carlos sonríe y continúa después de que la realeza se conmoviera por la muerte del esposo de Lady Gabriela Thomas Kingston. Ayer se perdió un acto conmemorativo al que también se retiró el Príncipe Guillermo en el último momento por motivos personales, no se ha especificado el tema. Parece ser que no es ni por Kate Middleton, ni tampoco es por esto, tampoco es por esta muerte, por este fallecimiento que además fue el domingo, el domingo por la noche, sí que ellos se enterarían el lunes, pero que no fue por eso. Con lo cual, estoy un poco impactado porque al final, a última hora, y bastante mosqueado con que el Príncipe William no haya ido a algo que lo tenía ahí, a tiro de piedra, cuando lo complicado es que se hubiera celebrado en Madrid o en Grecia, en España o en Grecia, y bueno, al final se celebró en Windsor. Bueno, esa conmemoración por el primer aniversario del fallecimiento del hermano de la reina Sofía, Constantino, y de Grecia. Y bueno, parece ser que no pudo ir en última instancia, vamos, ya nos enteraremos. Por supuesto que esto al final todo se sabe, y sobre todo de Sam y de Mirror están detrás siempre de la Casa Real Británica para saber y conocer al detalle todo lo que sucede ahí, ¿no? Bueno, el Rey Carlos, según dice aquí, sonrió y continuó hoy después de que la realeza fuera sacudida por una muerte impactante anoche. Yo voy a querer que os diga, yo esta cara, yo lo veo bastante decaído, los ojos los tiene más cerrados que abierto el hombre. Si me impactó el Rey Juan Carlos, la verdad que también el Rey Carlos III me está impactando. El Rey Juan Carlos ya penita, penita, o sea, ya por último agarrándose del brazo de su hijo, el Rey Felipe, la verdad que es súper triste. No me lo esperaba ver tan, tan, tan mal físicamente. Yo de verdad me sorprendo cuando va a San Sencho y se monta en una regata, se monta en una vela, porque realmente, bueno, para él, que ya no tiene el cuerpo, digamos, musculado y tal, los huesos ya no son los mismos, con la misma fortaleza. Y bueno, los vaivenes de la vela, como entenderéis, hay que estar bastante en forma. Yo la verdad que es que estoy flipando cuando lo veo subir en la vela. Pero bueno, vamos con el Rey Carlos III, que saluda al público al salir de Clarence House esta mañana, mientras por ayer continuaba su tratamiento ambulatorio contra el cáncer en Londres. Bueno, a ver, es una risa, una sonrisa para saludar, realmente no es algo que yo vea que está medianamente tranquilo, ¿no? Fijaros aquí en una foto de archivo con este señor que tiene, bueno, ha fallecido con 45 años, Thomas Keaton, e incluso Lady Gabriela también, súper joven, que parece bastante más joven incluso que él, que bueno, al final pues deja esa mujer viuda, ¿no? Bueno, que ya se casaron precisamente hace 5 años. Carlos y la reina Camila rindieron homenaje al muy querido marido de Lady Gabriela, Thomas Keaton, después de que anoche se conociera la noticia de su trágica muerte. Su declaración decía, el rey y la reina han sido informados de la muerte de Thomas y se unen al príncipe y a la princesa Michael de Ken y a todos aquellos que lo conocieron en el duelo por un miembro muy querido de la familia. En particular, sus majestades envían sus más sentidos pensamientos y oraciones a Gabriela y a toda la familia Kingston. La realeza de 45 años fue encontrada muerta el domingo por la noche. Bueno, Lady Gabriela es prima segunda del rey, ya que ambos son bisnietos del rey Jorge V, dijo que su marido excepcional sería recordado como alguien que iluminó las vidas de todos los que la conocieron. Ayer, Carlos se perdió el funeral del difunto rey Constantino de Grecia. Estuvo antes en el castillo de Windsor, pero se fue antes de que comenzara la ceremonia. Bueno, el rey era primo segundo de Constantino. El príncipe William se retiró del servicio en el último momento por un asunto personal, que esto es lo que evidentemente está suscitando mosqueos. Pero, bueno, realmente ha habido muchísimo contenido en tan solo un rato que duró aquello. Estamos habiendo a Sara Ferguson con el príncipe Andrés. Evidentemente, digamos, las víctimas se han quejado. Hemos visto también muchísimas informaciones acerca de la reina Sofía, el rey Juan Carlos. Un rey Juan Carlos muy debilitado. Una reina Leticia también, en algunos medios diciendo que tiene miradas compleces con el rey Felipe. En otras, con que han tenido una pequeña discusión. En fin, ha habido mucho, ha habido mucho cotilleo. Bueno, Camila encabezó la comitiva real en la capilla de San Jorge para el servicio de acción de gracias. William debía dar una lectura, pero en cambio el príncipe Pablo, hijo del rey Constantino, llevó a cabo los honores. El palacio de Kensington no dio más detalle, pero añadió que la princesa Kate, que está de recuperación de la cirugía abdominal, se encuentra bien. Bien, yo estas cosas no me las termino de creer, tanto en cuanto todo lo que han dicho hasta ahora ha sido tan escueto, tanto lo oficial como lo no oficioso, que yo realmente estoy un poco como que no me la creo. Hasta que no la vea 100%, andando, saludando y hablando con cordura, me da a mí que no me voy a creer mucho esta película de qué le ha sucedido a Kate Middleton. Pero bueno, la aparición del rey esta mañana, por ayer, se produce después de que el príncipe Harry perdiera su último intento por la seguridad del Reino Unido, después de quejarse de que había sido señalado y tratado menos favorablemente que otro miembro de la realeza, el duque de Sasse de 39 años, había demandado al Ministerio del Interior después de que éste se negara a gastar dinero de los contribuyentes en guardaespaldas cuando dejó la familia real. Un juez dictaminó esta mañana que no había habido ninguna ilegalidad en la llamada para retirar la seguridad de Harry que se produjo después de Mexi. Es decir, después del tratado este hace dos años con la reina Isabel II, en la cual, una vez que él decide abandonar la casa real británica, se le retira a los guardaespaldas, como dice la ley, no forma parte de la realeza, con lo cual no tiene guardaespaldas. Que en alguna ocasión se lo pongan, evidentemente, seguramente se lo pondrán, pero de forma continuada, 24 horas, 7 días a la semana, no va a ser así. Bueno, el juez Sir Peter Lane añadió que la decisión había sido justificada y no era irracional como se le había calificado los asénforos despojados de su protección las 24 horas cuando se retiraron de sus deberes reales en 2020. Es lo que estoy diciendo. Hace cuatro años ellos decidieron salir por la puerta de atrás y evidentemente, pues, no se puede pretender tenerlo todo. ¿Cómo se dice? Teta y sopa no cabe en la boca, ¿no? Ni más ni menos. Mi gente, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo y muchísimas gracias por las suscripciones y los likes. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!